La dirigencia estatal del PRI también decidió contestar a sus críticos, en particular al exdirigente del Movimiento Territorial Alejandro Arias Ávila. Santiago García López dijo que Alejandro Arias se dedicó a vender elecciones al PAN. Además, también lo acusó de quedarse con un vehículo del PRI y de haber recibido costales de dinero desde hace años a costa del propio PRI. Esta es una respuesta a las acusaciones que hizo Alejandro Arias por presuntas irregularidades en el manejo de los 29 millones de pesos de prerrogativas entregadas por el Instituto Electoral de Guanajuato al PRI en este año, en el actual año con ejercicio electoral. El secretario de Administración y Finanzas, Jorge Luis Ramírez, el secretario de Organización, José Huerta y el propio presidente del PRI, Santiago García, expusieron estas supuestas anomalías del exdirigente del Movimiento Territorial. Cuestionando, o sea, quién ha sido su crítico, Alejandro Arias, parte de la respuesta de Santiago García. O sea, Arias que vendió Dolores, que vendió San Miguel Allende al PAN, que vende información al PAN, que vendió Querétaro, la elección de Querétaro, como representante del Comité Ejecutivo Nacional, con qué calidad moral Arias pide cuentas. La elección, la elección, pues él estuvo ahí, él fue el operador político de Dolores y de San Miguel Allende, sí, en esta parte, en el proceso se ha pasado, él lo sabe, de todo el proceso. Bueno, y quien reapareció ayer fue la alcaldesa con licencia de León, Bárbara.